Nos encontramos en la unidad regional 6 de Villa Constitución con Ariel Bengochea, quien es el jefe de esta unidad, y queríamos consultarle acerca del exitoso operativo que se llevó a cabo en el día de ayer, deteniendo a tres personas por un arrebato. Así es, como decís, en el día de ayer se cometió un hecho de estas características e inmediatamente cuando el personal policial toma conocimiento, se comienza a hacer un rastrillaje, una búsqueda por las inmediaciones y la zona céntrica de la ciudad, y se da con un vehículo de similares características procediendo a hacer la identificación de los ocupantes del mismo. ¿Cómo llegaron a encontrar este vehículo? En principio trato de serlo más resumido y escueto por cuestiones judiciales, por los datos que aporta la misma víctima. Damos con el vehículo. En la identificación surgen elementos suficientes como para relacionarlos al hecho y ponerlos a disposición de la fiscalía. Queríamos saber un poco de cómo pueden, de esta buena relación que están llevando a cabo con el monitoreo de la ciudad. Sí, obviamente que es de vital importancia el sistema de cámaras de la ciudad y nos ayuda en la búsqueda y el hallazgo rápidamente de distintas situaciones. Desde el momento que se llama 9-11, ese llamado también es filtrado por la sala de monitoreos y por más que la unidad móvil tarde en llegar, ya por cámaras se está viendo la situación que se va dando en los distintos sectores de la ciudad. Obviamente esto en el día de ayer fue muy provechoso también. Con respecto al rastriaje, podríamos decir, cómo lo pudieron llevar a cabo y bueno, cuáles fueron los resultados. Permanentemente hay muchas unidades móviles en lo que corresponde a todo el ejido urbano de Villa Constitución, principalmente motos y vehículos de comando rollo eléctrico. Cuando sucede un hecho ilícito, inmediatamente se alerta a todas las unidades y se va aportando los datos que dan las víctimas o testigos de la situación. Esto obviamente ayuda y como así también la coordinación con la sala de 9-11 y de monitoreo que nos puede aportar más imágenes de distintos puntos de la ciudad para el arribo rápido de las unidades. Con respecto a los distintos hechos delictivos que se realizaron en el fin de semana, también tenemos una exitosa detención en cuanto a un hurto en barrio Amelon por un detenido, un delincuente ya conocido y que ha entrado varias veces. Así es, el personal de motorizada también asistió ante un llamado por la presencia de personas extrañas y rápidamente logró la aprehensión de una persona que entre las cosas que tenía era uno de los elementos sustraídos. Obviamente fue puesto a disposición de la fiscalía quien continúa con la causa judicial. Bien, queríamos saber, ya que hace poco entraste en Villa Constitución y en este cargo, cómo te encontrás con la ciudad y los distintos elementos que tienen para poder llevarle seguridad a la gente. Bueno, muy bien, muy grato, muy grato. Yo vengo de trabajar de otros lugares con distintas complejidades y venir a Villa me ha resultado muy grato. Sobre todo, y quiero mencionar, la estrecha y extrema cercanía que tenemos con la municipalidad y con las demás instituciones que componen el Estado dentro de la ciudad, desde Fiscalía, PDI, tribunales, realmente se trabaja muy coordinadamente, muy codo a codo y siempre con el mismo objetivo de hacer una ciudad más segura y más tranquila para todos. ¿Con respecto a la relación con otras fuerzas, ¿tienen algún tipo de vínculo con lo que es Gendarmería Nacional? Sí, 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 por supuesto, tenemos una mesa permanente de trabajo con gente de Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas que trabajan obviamente en situación simulada, como ser el personal de la Dirección de Drogas, PDI, la parte de Inteligencia y distintos organismos que no están a la vista de la gente, pero que hacen un trabajo muy comprometido para una actividad delictiva mucho más compleja. ¡Gracias!